¡Suscríbete al canal! También se incorpora Ricardo Campos y Ángel Maldonado. Estamos seguros que con Pepe vamos a conseguir los objetivos que nos trazamos desde el inicio de este torneo. Hoy tenemos que hacer un cambio porque nuestro punto de vista, este plantel, si bien es cierto que hubo muchos cambios, también es cierto que está para competir en otros puestos, en otras circunstancias, en otras situaciones. Vamos a apostar por un fútbol un poquito más fresco, mucho más agresivo, mucho más valiente. Por su parte, el denominado profe dejó claro cuáles son los objetivos que busca al estar al frente de Necaxa. Tenemos una alta responsabilidad, también un compromiso muy claro con la institución y con todos sus aficionados. Venimos decididos a alcanzar todos los objetivos, entendiendo que las expectativas de esta institución son muy altas y estamos totalmente preparados y decididos a lograrlas. En cuanto a su debut en calidad de visita ante San Luis Potosí, duelo correspondiente a la fecha 9 y programado para este martes, el técnico respondió. Nosotros estamos claros que estas pocas horas las aprovecharemos al máximo para presentar una versión muy digna que represente a la perfección a todos los seguidores y a esta grandísima institución. Yo detecto que tenemos calidad en el plantel, que trabajaremos y modificaremos obviamente las formas, tanto en el modelo de juego como en la metodología de trabajo. El último equipo que dirigió el profe Cruz en el máximo circuito fueron los rojinegros, entre 2016 y 2018, con un saldo de 14 ganados, 12 empates y 12 derrotas. Para Quiero TV Deportes, Alex Medina Susarrey.